Y aquí continuamos en la celebración, ahorita está la piñata de Don Franklin Cuidado, 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 apártense Marce Mino, cuidado, apártense Cuidado, apártense todos, porfa, no respondemos por niños golpeados, apártense Alexis, vaya, quien sigue, Douglas, después le van a... Ahí vamos, a la una, a la dos y a las tres, denle Don Douglas con todo Ya no tiene, sacudala Don Douglas Bueno, que le den las patitas a Don Douglas Sacudala, sacudala No, ya no tiene ya Está la otra, bala de crisis Y continuamos con la piñata del segundo, compañeros Aplausos para Cristian Ahorita sigue la piñata de Don Cristian Los cuentes Ahorita la otra, ya sabe la de su papá ¿Ya la bala te da, donde? No, vaya, llora rara No, vaya, ahora le van a dar los niños que no les han dado, y las niñas Primero, el cumpleañero primero, primero el cumpleañero El cumpleañero va a hacer el saque de honor. Yo también. No, porque ya le dio, los que no le han dado le van a dar honor. Yo no le di. Las niñas no le dieron. Ajá. La rosa. La mate. Tiene más fuerza. Rosa le pegaste como te pegan. Hagan espacio porque el cumpleañero viene con todo. A la una, a la dos, y a las tres. Vamos, Cristian. Rosa seria. En la cabeza. En la cabeza. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Otro, otro, otro. Quiero ver de las niñas, ¿quién es la más pequeña? La mate. ¿Va? ¿Qué va a dar? Sí, dice que no. Aquí va. Le da duro, mamá. La señorita Elizabeth. Buena Elizabeth. Elizabeth Junior. Con permiso Elizabeth, voy a pasar, voy a pasar Elizabeth. Voy a pasar. Voy a pasar para grabarla bien, vaya. Ahora estoy aquí. Vela con todo, Tomatito. Ya estuvo. Ya estuvo, se cansó. ¿Estás conmigo? No. ¿Quién estás? A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. Por favor. États. Angelita. Mmm. La más chica. Vaya. ¿Quién sigue, Andrea? ¿Quién sigue? Madeline ¿Cuántos años tiene Ruth Noemí? Ruth Noemí, ¿cuántos años tiene? Nueve Ah, pues iguales tienen que Madeline Vaya Ruth Noemí ¿Quién sigue? Ya, ya, ya Vaya Ruth Noemí Ruth Noemí, por orden de esta altura Ruth Noemí, seguiría después Rosy Va señorita Noemí Uno, dos Y tres, ya ¿Quién sigue? Rosy Va a elevarte Y a Rosy para que le quede a las niñas grandes Así es que prepárese Ya Dale Uno Dos Tres Ya ¿Quién sigue? Eh, Rosy Mi mami Mi mami Ya, vaya, ya, ya Susana Va, la cumpleañera del mes de dar con todo Tres Uno Va, eso, dos Tres ¿Quién sigue? Me mami Siempre Me mami No, 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 no Tres Uno Dos Tres Y tres Ya ¿Quién sigue? Elizabeth ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Una Lo Es quebrado También Quebrado ¡Va Nieli! Tiene barras, tiene barras, tipo seria, vale. Tres oportunidades para tener igual. Que Nieli está el peo y no se va a ir... Que no te voy a pegar, la lástima. Vaya, vaya Uno, dos, tres ya Vaya niña Margarita Niña Margarita Pues sí Cuidado hijo Cuidado Giovanni Cuidado hijo Cuidado hijo Una Ya con una que se quede El sacó bastante dulce Va niña Lita Ya Con una para que le quede la niña Hilda Dos, tres, bueno Va niña Hilda La niña Cristi falta Déjale a la niña Cristi un poquito Para que falta la niña Cristi que se la cabe Uno, dos, tres Ya, vaya Acábe a la niña Cristi Ah, se nos quedó Usted se nos quedó Ah, pues no No se la cabe Porque falta ella Uno, dos, tres Ya, vaya A usted le va a tocar a favor Vaya Cuidado Vaya Completita Vaya Acábate Va don Cristi Vaya don Alexi dos Don Alexi dos Con todo don Alexi Eso es Bárbaro Vaya Vaya Los niños Sacude a los niños Les dije Sacude a los niños Vaya 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 La sacudieron Y San se acabó Ahora vamos a los pasteles Vamos a cantarle a los cumpleañeros Dos A recordar viejos tiempo A recordar viejo tiempo ¿Hace años no? No, ya Veo Pués Vamos a partir su pastel Vamos a cantarle a los cumpleañeros Ahorita Bueno, aquí se están preparando los chicos Para cantarle A los cumpleañeros 12 y 14 12 y 14 y 15 y 15 también arranquense el canto de cumple va vengase don Cristian ahí está su pastela ahorita va don Cristian ya están acabando los 12 que lo muerda Cristian que lo muerda no dice solo si el cumpleñero quiere morderlo que tal si le cantamos en todo lo que están las velitas encendiendo y después que los apague en todo lo que le terminan de poner fuego a la una, a la dos y a las tres arranquense feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños aquí feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti Ya queremos paz, nos queremos paz, y nos queremos paz. ¡Cállate las velitas, niños! ¡Y reflejo también! ¡Vaya aplausos para el primer compañero! No dice, ahí vamos con el segundo, con el segundo. Y aquí todo se está preparando para el pastel de Don Franklin. 14 años, mi Acosti. Cuatro añitos y mayor de edad, su hijo, ¿qué le parece? Ya va a ser, ya casi. Póngase la parte de su mami, quiero ver, quiero ver. Para que vean cómo es de grande este muchacho. ¡Vamos a ver! Me falta por crecer. Vamos a ver, aquí está. ¡Está en chala de... ¡Oh, para que vean qué tamaño que tiene Don Franklin! ¡Qué bárbaro, qué grande está! Buenas quedadas. ¡No, no, no! ¡Con permiso, con permiso, con permiso! ¡Ahí está, 14 añitos! ¡Cantemos, cantemos, cantemos para que apague las velitas! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños, cantis! ¡Feliz cumpleaños, cantis! ¡Feliz cumpleaños, cantis! ¡Ya queremos paz, ya queremos paz, que sea un partido que la queremos a ver! ¡Aplausos! 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 ¡La quita de la vela! ¡La mordida, la mordida, la mordida! ¡Mordalo! ¡Se lo esperaba! ¡Se pasaron! ¡Quién sería! ¡Ya vamos a ver el video! ¡Ya vamos a ver el video! ¿Quién será? vamos a ver el video y volvemos muy pronto con más saludos para todos muchas bendiciones hasta pronto, bye